Y cuando va y no logra detener, por lo menos ya daña, pero cuando se la juega, se la juega y alcanza por su talla. Eso es lo que estaba hablándole ahí en este momento Mascherano a Romero que va y lo abraza, deseándole la suerte que recuerde los momentos de gloria desde el punto blanco de penalti, que si tiene el teléfono de Goicochea que le pague una llamadita a Sergio, que Sergio le puede... Estaba por ahí Sergio. Sí, 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 estaba aquí, estaba aquí en la cabina de enseguida el arquero, que en el Campeonato Mundial de 1990 se convirtió en el gran motor para que Argentina siguiera avanzando. Se iba a jugar la final. Exacto. Y no le pudo atajar el penal a Andrés Bremen en la final. Exactamente, que fue el famoso penalti de Codesal, el mexicano, hijo de uruguayo, don José María Codesal, que era el presidente de la asociación de los árbitros en la Confederación Suramericana. Y para no ir más allá, Javier, recordemos que en el Campeonato Suramericano que se realizó en Ecuador, que él, estamos hablando Sergio, Javier Goicochea, fue el hombre que también dio la clasificación en la gran final de la Argentina frente a Colombia, cuando le atajó el lanzamiento a Víctor Hugo de Estizábal. Sí, sí, cierto. En aquella oportunidad, claro, que fue cuando Colombia en la semifinal tuvo que ir a disputar con Ecuador el tercer lugar, que después lo definió a su favor, que ha sido, después del título del 2001, la mejor figuración que ha tenido, no, la tercera mejor figuración porque habíamos sido subcampeones en el 75 con el equipo de Efraín Caimán Sánchez. Bueno. Arranca Matías pegándole. Arranca Matías Fernández. Tocayo. Este está fresco. Sí. Tocayo le recomiendo que se levante porque no lo van a dejar ver. Sí, yo creo que sí. Que se levante porque aquí la gente, la gente ya no se quiere sentar, tapa la visual de la cabina. Que no se puede ver sentado esta definición de penales. Va Matías. Va Matías Fernández. El número 14, el volante del equipo chileno. Atento está Sergio Romero. Se acomoda Romero, va a pitar Wilmer Roldán. Se acostumbra a pegarle muy duro. Matías pita Roldán. Viene Matías Fernández. Arriba, gol de Chile. Gol de Chile. Matías Fernández duro arriba justamente sobre el palo de la mano derecha de Romero. Se prepara Messi. Excelente. Excelente ejecución con mucha potencia, mucha altura. Primer penal cruzado. Muy bien ejecutado. Sobre todo que lo envió de la parte media hacia arriba. Exactamente. Viene Lionel. Y se toma su tiempo para llegar lo más relajado posible. Lo habrá visto patear en Barcelona. A este duelo, claro, es de entrenamiento. Este duelo es de entrenamiento. Sí, señor. De compañeros en el Barça. Le danza en la raya del gol, bravo. Le va a pegar Lionel Messi. Manos en la cintura para Lío. Pita al juez central. Viene Lionel. Gol de Argentina. Otro cruzado. Gol. Sí, señor. No hay nada que hacer. Otro cruzado. Zurdo a la mano izquierda del portero. A la rechica. Muy bien pateado. Muy bien. Y ahora va el rey Arturo. Arturo Vidal. Para iniciar la segunda ronda. Cobró Matías. Marcó. Cobró Messi. Marcó. Ahora el turno es para Vidal. Arturo Vidal. Qué grita la gente en la tribuna. Cobró el nombre de Arturo. Le va a pegar Vidal. Atento Sergio Romero. Wilmer Roldán. Viene Arturo Vidal. Por poco ataca, pero se metió la pelota. Gol de Chile. Por fuerza y se lamenta Sergio Romero porque lo pudo atajar. Se había adelantado Romero. Lleó el paso hacia adelante. La pelota le pasó por abajo, pero también cruzado al palo derecho del argentino. Sí. Lo cruza y alcanza a tocarla, pero no con la suficiente fuerza para detener. Y en el bote, después de ir al piso, se va adentro. Porque fue con las manos, no fue con el cuerpo. Se hubiese cubierto la posición, lo atajaba. El pipa a Higuaín. Va Higuaín. Viene Higuaín. El pipa a Higuaín. Por encima, se lo comió Higuaín. Por encima, lo tendrán que buscar en Júpiter. Sí, muy abajo. Y el balón le pegó por debajo a esa pelota el pipita a Higuaín. Los médicos también se encuentran bien. Ese es un goleador, clásico goleador. Especialista. Exactamente. Es un clásico goleador. Es que esa suerte es muy complicada. Tratan de asegurar con potencia. Sí. Y es el que... Trata de cruzar y la tira fuera. Es el que cobra siempre los penales en el Nápoles. Y ahora va Aránguiz. Va el número 20, Aránguiz. Empieza la tercera ronda. Esto está 2 a 1. Dos cobros para cada equipo. Gana Chile. Este es un penal clave. Este es un penal anímico. Donde le traslada directamente, si lo convierte, la presiona a la Argentina. Le va a pegar Charles Aránguiz. Viene Charles Aránguiz. Pita Wilmer Roldán. Aránguiz. Al fondo. Gol de Chile. Seco. Fuerte el palo de la mano izquierda de Sergio Romero. Inobjetable. Qué remate fuerte. El único que no lo cruzó, profesor. Y es muy difícil saber porque lo tiró con potencia. Fíjese con la potencia con que le pega la pelota. Y Romero no sacó las manos. Fue ahí, pero fue con el cuerpo. Al final intentó esbozar un manotazo. Pero ya no llegó. ¿Va Vanega? Sí, señor. Va Vanega. Esto está 3 a 1. Pero este es el tercer turno para Argentina. Va Vanega. Está complicada Argentina. Le va a pegar el número 19 para Argentina. Se apresta Vanega. ¡Se lo atacó! ¡Se lo atacó! ¡Otaco Bravo! ¡Otaco Bravo! ¡Uno más de los chilenos, tocayo! Mire que así es la vida. Alexis tiene la gran oportunidad de sacarse el clavo. Porque si marca Alexis en este momento, se acaba el partido. Tendremos campeón. Le va a pegar Alexis Sánchez, señoras y señores. Chile marcó con Matías, con Vidal y con Aránguiz. En Argentina marcaron Messi, perdieron Higuaín y Vanega. Y le llaman la atención al portero Claudio Bravo porque tiene que permanecer a un costado. No ir ni al banco, ni a saludarse con ninguno de los compañeros. Y va a pegar Alexis Sánchez. Alexis, pierna derecha. Alexis, golazo de Chile. ¡Bol! ¡Golazo de Chile! ¡Bol! Chile, Chile, campeón de la Copa América por primera vez, Chile campeón, anotó a Alexis Sánchez, que cobro como le pegaste a esa pelota chiquitín, espectacular, tristeza en las caras argentinas y alegría a los chilenos que por primera vez se llevan una Copa América. Muy bien Chile en ese cobro, perfecto Alexis Sánchez y Chile es campeón, Tocayo. Es el lugar reservado para los ganadores, pasó en blanco en la Copa América, solo un gol el que marcó con cabeza en un partido, en un partido donde la solvencia del equipo chileno estuvo marcado frente a rivales en la primera ronda accesibles. Y aquí en los partidos donde tenía que pesar su experiencia en los 90-120 minutos, no logró a pesar de que fue el más próximo a cantar el gol del seleccionado chileno, pero se debatió más entre los errores que las virtudes. Sin embargo, cierra y por eso este lugar estaba reservado para él, cierra con una ejecución impecable, de cara sucia, de barrio, porque eso fue lo que hizo a Lopanenka. Qué personalidad, qué personalidad para patear el penal de esa manera, para asegurar el triunfo, el título y la historia. Merecida Copa de Chile, merecido triunfo hoy de Chile porque a lo largo de los 120 minutos fue más que Argentina. Si bien no tuvo tantas chances, fue el que más quiso quedarse con esta Copa. Justicia para lo que ha hecho este equipo y justicia que Chile se reciba de campeón. Y sigue Javier con 22 años de sequía del equipo argentino si conseguí la Copa América. Y además en la segunda que pierde desde el punto del penalti, porque recordemos que en el 2004 ya lo había hecho en Perú frente a la selección de Brasil. Ahí estamos viendo la ejecución impecable de Alexis Sánchez. Creo que vamos a tener suficientes ángulos como para deleitarnos con lo rescatable del partido. Esta ejecución porque no hubo más rescatable en un juego donde nos quedaron debiendo Argentina y Chile. Todo ese volumen de juego, de paredes, de goles que los destacó durante la Copa América y que los llevó como merecidos finalistas a esta versión. Claro que los había colocado a fuerza de fútbol, a fuerza de actuaciones, a fuerza de goles en ser los verdaderos aspirantes a quedarse con esta Copa. Bien, todo el equipo del Gol Caracol pendiente en todas las zonas para tomar las reacciones. Vamos a estar con nuestras antenas satelitales y por supuesto también con nuestros Live View. Pendiente de las reacciones en la calle, aquí en Chile, en los alrededores, en Grecia con Maratón, porque aquí esto ya se convierte en una locura. Mientras que en el instante se están abrazando los jugadores de Chile, entraron directivos, entraron evidentemente los componentes del cuerpo técnico. Pero vino Claudio Bravo, el capitán y el arquero chileno y abrazó uno por uno a los jugadores argentinos. En especial a Leo Messi, establecieron algún tipo de diálogo y es algo muy triste para Messi porque es en este momento la tercera final que pierde con el equipo de mayores. Ya había perdido la Copa América del 2007, la del Mundial y ahora aquí esta de la Copa América. Bien señoras y señores, los chicos de la juvenil también entran al terreno de juego en este momento. Y Sampaoli Javier queda en un lugar privilegiado en la historia del fútbol chileno, porque le cambió totalmente la cara a una selección que siempre venía fracaso tras fracaso. Se acaba además de embolsillar 630 mil dólares por ser el campeón, algo que había pactado ya con la Federación Chilena. La gloria no tiene precio, Nelson. En este momento sigue el contraste. Hoy en día si yo fuera editor del mismo periódico que publicó la foto de Sampaoli en el árbol, la colocaría al lado recibiendo el título exactamente la Copa. Para que se den cuenta la vida, todo lo que tiene destinado a los que están bendecidos, como en el caso de Sampaoli. Y a los que luchan por tratar de lograrla, porque en definitiva ha luchado siempre por generarse esa posibilidad. Y aquí lo ha encontrado, primero en un equipo como la U de Chile y ahora en la selección. Y también para Sánchez, porque le ha ganado a la vida.